Con una inversión de 100 millones de pesos, el gobernador Rubén Moreira Valdés y el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís pusieron en operación el puente vehicular superior periférico Prolongación Bravo dentro de la segunda jornada simultánea en un día 100 obras más. María Ester Monsivás Guajardo, secretaria de Infraestructura, menciona que con esta nueva obra se ampliará la conectividad y la competitividad de Torreón, facilitando el desplazamiento de personas y bienes. Por el alto dinamismo económico que vive Torreón y por su contribución al crecimiento de la región Laguna y de todo el Estado el día de hoy el gobernador Rubén Moreira Valdés inaugura el paso superior vehicular Bravo Periférico. Esta obra implicó una inversión de 100 millones de pesos para un área de 2.230 metros cuadrados de estructura con los cuales se construyeron 585 metros lineales de longitud del paso a desnivelo. 3 claros, 110 metros lineales de la longitud del puente, 237 metros lineales en cada una de las rampas y 20 metros de ancho de total del puente. 132.700 metros cúbicos de terracerías, 12.500 metros cúbicos de pavimentos, 4.500 metros cúbicos de concreto en estructura, 580 toneladas de acero de refuerzo, además de los señalamientos tanto vertical como horizontal y el sistema de semáforización y alumbrado público. Además informó que se invertirán 8 millones de pesos adicionales en la construcción de la Prolongación Bravo que comunicará a varias colonias ubicadas al oriente de la ciudad. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.